¿Cómo podemos adelantarnos a los deseos de nuestros clientes o de nuestros stakeholders? Para saber la verdad hay que indagar en los datos, hay que indagar en la información, saber de todo lo que nos dicen que es verdad, cuáles son los datos válidos y poder contarlos. Siempre he estado contando historias a lo largo de toda mi carrera profesional como periodista, más de 18 años, aunque no los aparento, pero sí, más de 18 años trabajando como periodista. Y me ha gustado contar historias porque, a diferencia de lo que decía Esther, la ponente de antes, la información sí es poder. Los periodistas informamos, formamos y entretenemos. Y lo hacemos en base a los datos que tenemos. Tenemos una serie de datos, nos cuentan una cosa, buscamos esa fuente, corroboramos esa fuente. Y lo que intentamos es cambiar patrones de comportamiento en base a la opinión. Lo que tengo en la mano, sí, es un dildo. Y es doble, por si sabéis para qué sirve. Y todo lo que hay encima de la mesa son juguetitos sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decidimos informar, cuando los periodistas decidimos informar y decidimos formar, podemos cambiar patrones de comportamiento de los que nos están escuchando, de nuestros oyentes, de nuestros telespectadores y de nuestros lectores. Daros cuenta que, gracias a que hemos informado sobre sexualidad, hemos formado sobre distintas maneras de placer, o que podemos disfrutar del placer las mujeres, nos hemos empoderado y hemos asumido nuestra libertad sexual. ¿A qué viene esto? Bueno, es muy sencillo. La información es poder. La información cambia patrones de comportamiento. Y esto es lo que ocurre exactamente ahora mismo en las compañías. Tenemos datos que se convierten en información, nos dan una serie de conocimientos, sabiduría y, por tanto, una acción respecto a esos datos. Por lo tanto, los datos es información y es poder también para las compañías. Y una de las grandes diferencias, existen muchas, pero con el periodismo es el, bueno, pues ya conocéis muchos de vosotros, las cuatro Vs del Big Data. El volumen cada vez está aumentando la generación de datos por parte de todo tipo de fuentes. La velocidad con la que se generan, sabéis que prácticamente todo es en tiempo real y estamos subiendo vídeos a YouTube constantemente. Estamos compartiendo fotos, comentarios, artículos constantemente y necesitamos esa misma velocidad para extraer los datos y poder analizarlos y poder extraer insights. Luego, la variedad, diferentes fuentes. No solamente hablamos de social media, de internet, de foros, de blogs. Hablamos de internet de las cosas, hablamos de wearables, hablamos de muchísimas fuentes de información en la que nosotros, de datos en la que nosotros luego tenemos que limpiar y poder sacar esa información. Y lo más importante de todo esto y lo que más marca la diferencia es la veracidad de los datos. Es muy importante que de todos los datos que tengamos, sepamos limpiarlos y sepamos cuáles son los que nos van a servir a nuestros fines. Las fuentes de los datos, de este Big Data, bueno, pues como he dicho, no son solamente las redes sociales, son los dispositivos móviles, las llamadas, los textos, el GPS, las aplicaciones en las que trabajamos, las transacciones de internet, los dispositivos y los sensores que generan todo este Internet of Things. Y hay un par de cosas que a mí me llaman muchísimo la atención y que no nos damos cuenta y que sirven para dar mucha más información y para que esas empresas nos puedan facilitar la vida. ¿A nivel de banco? ¿Trabajáis alguno en el sector bancario? Pues a nivel de banco, aparte de vuestras transacciones, de hago transferencias, compro esto, una de las mayores fuentes de información son los conceptos, en los que ponéis cuando hacéis una transferencia. Regalo de reyes, vacaciones, viaje no sé dónde, compra de ropa. Todo ese tipo de información le está diciendo ya al departamento correspondiente del banco qué tipo de acciones tienen que darte a ti, única y exclusivamente a ti, porque tú estás comprando más en reyes. Entonces llegará diciembre y te dirá, como tú eres una gran compradora de reyes, de regalos de reyes, te voy a hacer un 0,5%, un 3, un 15% de descuento en tus compras. Y otra fuente de información o base de información que está cambiando muchos negocios actuales y está haciendo que crezca todo un sistema alrededor es la bioinformación, la que llevamos encima. Nuestras analíticas de sangre, nuestras radiografías, nuestro genoma, todo eso está generando información en tiempo real y que puede ser utilizado para aseguradoras, para bancos o para crear toda una industria alrededor de toda esta bioinformación. Y todo esto lo sabéis que esto se hace en tiempo real. No sé si conocéis la página web Penny Stock. No sé si la conocéis. Bueno, pues ahí te saca. Yo he tardado un poco menos de 30 segundos en hacer este pantallazo. Se habían creado 682 nuevas cuentas en Twitter. Se habían subido más de 124 horas de vídeo a YouTube y más de 3 millones de likes en Facebook. En menos de 30 segundos. Eso es lo que hablaba antes, de ese volumen de información, de ese volumen de datos y de esa velocidad con la que se generan esos datos. Y por tanto nosotros tenemos que ser capaces de extraer esa información. Y este Big Data suena muy bien, es muy bonito y todo lo que quieras, pero se puede aplicar, por si tenéis algún tipo de duda, se puede aplicar absolutamente a cualquier tipo de negocio, a cualquiera. No tiene que ser un banco, no tiene que ser la transformación digital del BBVA, ni tiene que ser una gran corporación. Puede ser aplicado a cualquier sector y lo mejor de todo, aplica a todas las áreas de una compañía. No se puede aplicar Big Data o predicción a una sola área. Debe ser aplicada a toda la compañía en general porque va a cambiar el dato, se convierte en el valor del negocio. El producto ya no es, es el dato, es el cliente, es el customer centric. Entonces, todo el departamento de una organización tiene que transformarse. De ahí el ejemplo del BBVA, esa transformación digital que lleva años implantando y que ahora está muy en boga, tiene toda la importancia porque afecta a un cambio de cultura y a un cambio de mentalidad de todo y cada uno de los empleados de la organización. Y para que eso suceda es que el CEO ha dicho, se acabó, vamos a empezar a implementar esto. No vale que cada uno de nosotros queramos implementar Big Data porque sabemos que ahí podemos obtener más cosas. No, no funciona así lamentablemente. Bueno, o por fortuna. Y esto supone, pues lo que estaba comentando, un cambio en la organización. Tradicionalmente teníamos al CEO y a los distintos jefes, lo que se llama el C-Level, el de marketing, el de ventas, el de finanzas, el de IT y todo eso luego con sus respectivos departamentos. Con la implementación de Big Data o lo que conocemos como Big Data cambian los roles. Entonces, aparece una nueva figura y una nueva función que es el Chief Data Officer. Su función va a ser única y exclusivamente, bueno, tiene muchas funciones, pero va a ser el encargado de que los datos que va a necesitar la compañía en cada uno de los departamentos, esos datos van a estar perfectos. Van a estar limpios, van a estar cuidados para lo que os estaba diciendo antes, la veracidad de esos datos para poder extraer insights que sean aplicables a técnicas para satisfacer a los clientes o para satisfacer a cualquier stakeholder dentro de la compañía. Y ahora nos preguntamos, bueno, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué tipo de arquitectura? ¿Qué tipo se puede hacer? Esto de Big Data queda muy bonito. Antes de nada quiero explicaros que vamos a pasar, cuando decidimos implementar Big Data, vamos a pasar de una analítica descriptiva, vamos a dejar de decir qué ha pasado para prescribir qué es lo que queremos que pase. Suena un poco fantasioso, pero es cierto. Con analítica predictiva podemos saber qué va a ocurrir y con la prescripción, que ya es el sumun, es el sumun de las aplicaciones, podemos prescribir, igual que un médico prescribe una receta y tómatela cada tres horas, podemos prescribir productos, podemos prescribir tipos de trabajo, podemos prescribir un montón de actividades dentro de la compañía, dependiendo del departamento en el que sea, recursos humanos, cadena de suministros, marketing, de cara a poder optimizar esos recursos y poder hacer lo que quiere toda empresa, al fin y al cabo, que es máximo beneficio, mínimo gasto, ni más ni menos. Y eso se hace con la analítica predictiva y sobre todo con la prescriptiva. Y todo esto es un método científico. Lo bueno que tiene es que es un método científico. Por eso se habla de Data Science y de Data Scientist. Es ciencia, porque aplicamos matemática y aplicamos estadística. Y los datos, vuelvo al origen, al valor, tienen que ser fiables y tienen que ser válidos. La precisión de los datos es fundamental. Quiere decir que cada vez que yo haga una variable, mezcle una variable, me va a dar el mismo dato. Y la validez es que la herramienta que yo utilice para comprobar esos datos me va a dar siempre el mismo dato. Entonces sabremos que estamos ante un método científico. Si alguno trabaja en el sector pharma o tenéis conocimiento de cómo se hace un medicamento, el proceso de un medicamento, se hace de esta manera. Se identifica el problema. Quiero curar el cáncer. Se recogen los datos. Vamos a ver qué genera el cáncer, vamos a recuperar información sobre cuáles son las causas que se genera este tipo de cáncer, proteínas, mutación de genes, etcétera, etcétera. Se formulan hipótesis. Y si resulta que cambiando, modificando el gen 23 de nuestro cromosoma, 30 y no sé qué, el CC cambia la percepción de la célula maligna. Se diseña un modelo de investigación, se realizan los experimentos, se implementan en humanos y se monitorizan. Y esto es exactamente lo mismo que el ciclo de vida de la analítica predictiva. Exactamente lo mismo. Por eso decíamos que es un modelo científico. Identificamos y formulamos un problema. Quiero que mis trabajadores sean más productivos. Preparamos los datos, seleccionamos, cogemos todos los datos que tenemos de nuestros trabajadores, los exploramos, los limpiamos, construimos un modelo en base a estadística. Bien puede ser lineal, regresivo, una lineación regresiva, inferencial, se establece cuál quiere ser. Se construye un modelo, se valida, se implementa y se evalúa. Y luego es todo el tipo de figuras que os estaba comentando antes que se encargan quién de qué. Es exactamente el mismo modelo. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues a ver. Las empresas, si lo tienen bien, si lo tienen bien, tienen toda la parte de arriba que veis. Tienen un CRM, que es un Customer Relationship Management, un sistema de gestión del cliente, de su relación de la empresa con el cliente, el ERP, que es de Enterprise, de empresa, el MRO, que es de mantenimiento, PL, que es de producto, SC, de cadena de suministro, etc. Tenemos toda esa información de cada uno de los departamentos. ¿Queremos utilizarlos? Pues tenemos que extraerlos, transformarlos y volver a cargarlos en un almacén. Y luego ya nos hacen pequeños paquetitos y podemos sacar estos informes, estos dashboards. Todo eso lleva mogollón de tiempo. Y los datos que tenemos son solamente estructurados. Si queremos introducir este Big Data, todos estos datos desestructurados, al implementar todas las fuentes que hemos dicho antes, que hemos estado comentando antes, necesitamos estructurarlos, porque hay muchos. Necesitamos limpiarlos, necesitamos volver a poder utilizarlos, ¿no? Porque así en crudo no nos sirven absolutamente para nada. Y utilizamos todo lo que es el framework de Hadoop. Se ha posicionado como la principal herramienta de Open Source en la que se estructuran datos desestructurados, básicamente. Voy a decirlo de una manera muy sencilla. No he dicho que soy periodista. Voy a intentar decirlo de la manera más sencilla posible. Porque luego toda esta parte de tecnología que sois vosotros los que tenéis que desarrollar, sois vosotros los que tenéis que implementar y sois vosotros los que tenéis que mejorar para que personas como yo podamos luego hacer analíticas y poder crear campañas y estrategias para satisfacer a todos y cada uno de vosotros como clientes. Y esto es lo que ocurre este año. Este es el panorama que hay. En estos lugares y en estos puestos, todos y cualquiera de vosotros podéis trabajar y podéis desarrollar vuestro talento. En infraestructura, en estoraje, en transformación de datos, en Open Source, en un montón de cosas. Y luego también las principales compañías, que sepáis que tanto IBM como Microsoft, como SaaS, como SAP están implementando, están uniendo sus propias herramientas de analítica con todo Hadoop, con todo el framework de Hadoop. ¿Y cómo hacemos que todo esto, sacamos, extraerle cositas y chichas para la compañía? Bueno, pues el business intelligence tradicional, lo que hemos visto antes, ese CRM, esas siglas así raras, ese Data Warehouse, era el business intelligence y pasa a ser business analytics. Porque conseguimos anticipar, mejorar y agilizar la toma de decisiones dentro del marco, bueno, de estos big data, de estos grandes volúmenes de datos, y nos permite crear una inteligencia analítica y que nos permite generar ventajas competitivas. Y lo hacemos con predictive analytics, que no es ni más ni menos que el uso de los datos con una serie de algoritmos estadísticos, computación cognitiva o machine learning, para identificar la probabilidad de los resultados en unos datos históricos. O lo que viene siendo, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, creamos una campaña, esperamos un mes, dos meses, dependiendo, obtenemos unos resultados, estudiamos qué ha pasado, descriptivo, qué ha pasado y vamos a mejorarlo. Lo que hacemos ahora es, con todos los datos que tengo, estructurados y desestructurados, creo una serie de algoritmos, junto con machine learning, que me van a permitir crear unos patrones y poder automatizarlos, de tal manera que yo ya puedo predecir el comportamiento de lo que vais a hacer cada uno de vosotros. Las ventajas de la analítica predictiva, la principal y la que todo el mundo busca, como locos, toda empresa busca, es el abandono, reducir el abandono, o el churro, como le llaman. O sea, vosotros me imagino que yo lo he hecho, estoy en un proceso de compra, estoy en una web, Privalia, estoy queriendo comprarme una faldita muy mona, lo meto en mi carrito, y en el último momento, por X motivos, porque me vuelven a pedir la contraseña, y estoy harta de meter la contraseña, porque me han llamado por teléfono, por cualquier motivo no termino de hacer la compra, no termino de hacer el ok. Eso es un momento de abandono. Pero imaginaos lo que puede hacer la analítica predictiva, en este caso. ¿Queréis hacer un vuelo Madrid-Nueva York? Con Iberia, tenéis un billete comprado. Llegáis al aeropuerto y tenéis, bueno, pues hay un retraso en el avión. No tienes ni idea, no sabes nada, porque normalmente no sueles saber absolutamente a qué viene este retraso. Te acercas al mostrador, te dicen que huy, te tienen problemas técnicos y ya te encabronas. Con analítica predictiva, si tú tienes la aplicación de Iberia, que ya que vas a viajar tienes la aplicación, pueden llegarte a tu teléfono móvil y decirte, vamos con dos horas de retraso por problemas técnicos. Tenemos dos opciones. Como sabemos que tú vuelas a Nueva York y que tu vuelo es así, es directo porque tú sueles viajar una vez al año o una vez cada seis meses a Nueva York y sueles hacer este vuelo, con lo cual es por negocio, te ofrecemos dos soluciones. Una, que con nuestras Star Alliance o One World Association, con otras aerolíneas, te hagas un Madrid-Londres, Londres-Nueva York, tardas media hora más, no te cobramos nada, pero tienes esa solución que te la proveemos nosotros o te esperas las dos horas y vuelves en business. Con esa simple acción, bueno, simple no es tan simple, pero con esa simple acción está evitando el abandono, está evitando que tú digas, la última vez que vuelo con Iberia, es la segunda vez que me tienen aquí en el mostrador, estoy harta de no sé qué, estoy harta de no sé cuánto, acaban con ese tipo de cosas. Evita el fraude y el riesgo, ¿por qué? Porque como empresa podemos saber si, por ejemplo, nuestro proveedor, e incluso el proveedor de nuestro proveedor, va a cumplir con los plazos, porque yo tengo un compromiso con mis clientes, yo tengo una entrega de plazos, de una entrega de un producto determinado, tengo que saber si mi proveedor me va a cumplir, es más, tengo que saber si puedo evitar el fraude, si realmente lo va a hacer o no lo va a hacer. Puedo evitar ese riesgo, sabiéndolo y prediciendo su comportamiento. La venta cruzada, todos conocemos el caso de Amazon. Otros clientes que han visto esto, han visto que compraron lo mismo que tú, también han comprado esto otro contigo. Eso es la venta cruzada, esa es la venta, el upsell, la venta superior. Aumenta la lealtad, porque te sientes único, te sientes especial, están haciendo campañas para ti. Tú, tú, no, dejas de ser mujer de 30 a 35, urbanita, con estudios superiores, para convertirte en Marta, morena, con ojos negros, que tiene los mismos gustos, de Laura, morena, con ojos negros, uy, las dos llevan gafas, ostras, igual puedo hacerles una campaña a las dos porque las dos son clientes. ¿Vale? Hiper segmentación. Y por supuesto estimar el gasto por cliente y hacer campañas ad hoc para ello. Una cosa que tenemos que tener muy clara con el tema de los datos es si realmente lo queremos. Y me refiero, cuando tú hablas a la gente y le dices que tenemos tus grandes datos, sabemos lo que haces, por dónde entras, con tu GPS, cuándo entras, cuándo vas, de dónde vienes, a la gente le da miedo, se siente un poco observada, el estar siendo, saber que son traqueados constantemente por su GPS, pues no les mola nada, en un 64%, se sienten violados, en un 51%, pero cuando tú a estas personas, es decir, a nosotros nos explican para qué van a utilizar nuestros datos, todo cambia. Todos dicen que está bien si eso les hace ahorrar dinero a ellos. Está guay si les haces ofertas relevantes y está muchísimo mejor si les haces una experiencia de compra súper fácil. Quiere decirte, tú, de hecho os habrá pasado, a mí me pasa, yo el otro día me inscribí en una web porque inscríbete y te regalamos un e-book sobre analítica predictiva, bla, bla, bla. Ahora, inscribí mis datos y nunca más recibí nada, o sea, nada. Me cabreé. No voy a entrar en esa página por mucho que diga. ¿Tienen mis datos? Bueno, pues ya está. ¿Tienes mi correo? ¿Tienes mi esta? A ver cómo lo utilizas para bombardearme el spam y llenarme el correo. No me sirves para nada más. No quiero saber nada más de ti. Y todo tiramos hacia, para poder perfeccionar todo esto y para poder, ya que utilizamos toda esta variedad, esta cantidad ingente de datos que crecen cada vez más, necesitamos extraerlos también a la misma velocidad. Exactamente a la misma velocidad, para poder crear campañas prácticamente en tiempo real. Y lo que nos lo va a permitir es la computación, es el machine learning, la inteligencia artificial. No os voy a explicar mucho. He puesto aquí tres descripciones más o menos de qué es y qué hacen los sistemas cognitivos. Sabéis que están aprendiendo constantemente, que tenemos que estar alimentándolos. Y necesitan esta percepción, memoria, aprendizaje, motivación. Todavía aquí estamos un poco en pañales. Y ese es vuestro trabajo. El hacer, como programadores, como desarrolladores, el hacer que estas máquinas sean cada vez más fáciles de usar. Que cada vez aprendan más y nos puedan permitir acelerar esta experiencia, este intercambio. Tú me das datos, yo te doy algo que nadie más te va a dar. Y que te va a conseguir el tiempo real y que se reduzca todo a muy poquito tiempo. Y es básicamente lo que se va a permitir la computación cognitiva, el machine learning. La pregunta es, ¿queremos hacerlo? Es lo que queremos. Queremos que el departamento de marketing, en un momento determinado, desde una única URL, ofrezca servicios individualizados. Porque, insisto, no es lo mismo lo que quiero yo a lo que quieres tú, a lo que quieres tú y a lo que quieres tú. ¿Por qué tengo que tragarme toda la información de una web? Porque no me das lo que tú ya sabes que yo quiero. Y es a eso hacia donde tiramos. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha seguridad con los datos que tenemos. Hay que limpiarlos muy bien. Hay que tenerles mucho mimo. Y, sobre todo, seguir creando y seguir desarrollando ideas que permitan que esta experiencia con el usuario, con el cliente, con el trabajador, con la cadena de suministros, con el de mantenimiento, o con cualquier fase de la organización, sea una experiencia satisfactoria para el empleado, para los stakeholders o bien para la propia compañía. Porque, al fin y al cabo, yo ya he invertido, os estoy dando lo que vosotros queréis, me lo estoy revirtiendo y a mí no me está costando casi nada. ¿Soy yo? Muchas gracias. Soy una tía muy fácil, así que si me buscáis, me aseguro que me encontráis. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.